Expresarles mi alegría y mi gratitud ante ustedes como academia y los maestros que se han pasado. Realmente llenaron mis expectativas. Muchísimas gracias. Y en lo personal quiero que por favor le den un aplauso a todos estos artistas, empotentes. Chicos, estoy muy orgullosa de ustedes para hacer lo mejor de la serie. Bueno, y a continuación voy a interpretar esta canción que se llama Hijo de la Luna. Hijo de la Luna 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!